Página 72. 2. Objetivo promover de forma efectiva la convivencia de todos. Creemos que los poderes públicos deben promover la convivencia entre los españoles, en lugar de ahondar en sus diferencias. No podemos acostumbrarnos al enfrentamiento entre administraciones ni al señalamiento de ciudadanos, particulares ni empresas privadas desde los cargos públicos. La política debe unir, no dividir, y mucho menos polarizar a la sociedad. 2. 219. Homologaremos la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno. Recuperaremos el delito de sedición en el Código Penal, mejorando y actualizando su tipificación, para castigar las formas más graves de deslealtad constitucional. Regularemos también otras conductas de deslealtad de las instituciones dirigidas a poner en peligro la paz y el orden constitucional, ya sea mediante la convocatoria de referendos o consultas no autorizadas o maquinaciones dirigidas a socavar el crédito de España en la comunidad internacional. 2. 220. Recuperaremos la malversación. En su formulación anterior a la Reforma de 2022, adecuando su definición y penas a los estándares europeos. 2. 221. Abordaremos una profunda revisión del Código Penal. Para mejorar la regulación de los tipos, la proporcionalidad de las penas y adecuarlo a la realidad social, tras las defectuosas reformas parciales acometidas en la última legislatura, como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo Si es Si. 2. 222. Impulsaremos, derogando la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que, fundamentaron el Pacto Constitucional durante la transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad. 223. Trabajaremos para garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa. Promoviendo el diálogo y la cooperación con las confesiones a través de los instrumentos jurídicos existentes. Se extenderán los beneficios fiscales a las confesiones religiosas con notorio arraigo y se potenciará el papel, y la autonomía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Se revisará el papel de la Fundación Pluralismo y Convivencia para una gestión más eficaz con las confesiones. Gracias por ver el video.